¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Muy buenos días. Es una situación que ocurrió en las... cerca de las nueve y media aproximadamente, cuando se originó todo esto, según la versión de Carabineros. Cerca de 150 personas estuvieron alrededor del Colegio Arzobispo Crescente Rázoris, que está ubicado en Cabo de Hornos, aquí en la comuna de Puente Alto. Todo con la intención para protestar en contra de la prueba de selección universitaria. Y esto también quedó registrado a través de videos, quienes subieron a los usuarios a través de sus redes sociales. Y se puede observar parte de estos incidentes que se registraron durante la noche, que se extendieron hasta las dos de la madrugada aproximadamente. Una situación que incluso generó que Carabineros tuviera que utilizar carros lanzagas, también lanzagases, para así dispersar a los manifestantes. Hubo algunos incidentes, algunas barricadas, pero todo esto se concentró alrededor de este establecimiento educacional, que es sede de la PSU. Y como resultado de todos estos incidentes, hubo dos personas que fueron detenidas. Se trata de un joven de 18 años y también un joven de 21, sin antecedentes policiales, y que uno de ellos, el joven de 18 años, quedó apercibido. Fue el resultado de esta jornada de incidentes que aquí en la comuna de Puente Alto se registró. No así, según la información que tiene Carabineros en otras comunas, donde solamente aquí hubo estos hechos. Y que incluso también Carabineros asegura que los manifestantes estuvieron lanzando objetos contundentes a la propia policía que estaba en este sector. Yo les quiero mostrar en este minuto la imagen en vivo de Ramón Calderón de los operativos que se están realizando en este colegio. En el Colegio Arzobispo Crescente-Rázoles, cuando quedan pocas horas para que comience la prueba de selección universitaria. Recordemos que a las 10 de esta mañana comenzará la rendición de la prueba y a las 9 y cuarto aproximadamente ya se habilitarán las puertas. Desde muy temprano, funcionarios de Carabineros han estado en este sector para así resguardar este punto y también han estado aplicando distintas medidas de seguridad. Recordemos que son 238 locales a nivel nacional y son cerca de 2.000 los funcionarios a nivel nacional que están para este proceso. Vamos a tratar...